Ok, ya voy a hacer otro día de ayer, ayer fue que hice mi jabón, son las 10 de la mañana y así fue que apareció mi jabón. Ok, parece una gelatina, como una gelatina como cuajada, eso es lo que queremos, una consistencia gelatina. Ahora, si a ustedes no les gusta esta consistencia y la quieren más líquida, le pueden añadir por lo menos un medio galón más de agua caliente y luego lo mueven muy bien hasta que ustedes quieran la consistencia que ustedes quieren. Yo lo voy a dejar así porque no quiero quitarle la fuerza limpiadora. Recuerden que este jabón no tiene esa química para hacer el jabón inteiro. Lo que está haciendo este jabón así es el jabón rallado. Así que yo lo voy a dejar así porque a mí siempre me ha funcionado muy bien así y pues no quiero dañarlo. Pero si a ustedes no les gusta la consistencia, cuando pueden agregar medio galón de agua. A mí me gusta así porque esta es la manera que a mí siempre me sale y me funciona muy bien. Les recomiendo que este jabón no es para lavarlo después de ver. Este jabón es más como para gelatina. Pueden batirlo de nuevo con el procesador de mano o con una cuchara así moviéndolo mucho, mucho. Pero yo les recomiendo que lo batan con un procesador de mano como el que yo estaba usando para que se le cuaje un poco más. Yo lo voy a dejar así porque a mí me funciona así. Lo voy a tapar y lo voy a dejar ahí mismito. Bueno, ustedes pueden comprarse un bokeh de 4 galones y le va a caer exactamente en un bokeh de 4 galones. Este bokeh es de 8 galones. Ustedes pueden comprar uno de 4 galones solamente y les va a caer. Bueno, si alguna de ustedes hacen esta receta, por favor, déjenmelo saber cómo les fue. Nos vemos en la próxima. Bueno, vamos a coger un poquito. Yo voy a coger una taza. Aquí tengo una taza bastante llena. La voy a echar en mi cojo ahí, donde va. Y voy a echar mi cuito de la cama que es muy delicado. Y no me gusta lavarlo con nada agresivo. Mi sábana y mi cuito. Ahora voy a prenderla. La voy a poner en delicado. La voy a poner por agua tibia. Medium pink. Y a plate. σου li que no se kümpa. Pues ya tengo una taza.